El taburete de Rioja 13, ahí en el centro cívico de las sirenas. Y aquí en Sevilla, desde el pasado 14 de enero, el buen gusto del diseño italiano al alcance de todos los bolsillos, en una tienda que tiene un nombre además, déjenme decirles, muy sugerente, Colombini Casa. Vamos a hablar hoy aquí en Rioja 13 con su director, un hombre que además ha dedicado su vida a la decoración, es decorador e interiorista, Daniel Pascual. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, sé que un día descubres Colombini en Italia, vas a Italia personalmente, y quedas fascinado con lo que ves. ¿Por qué, Daniel? Nosotros ya éramos su representante durante tres años en la que en Sevilla, Cádiz y Huelva, y viendo un poco la progresión de las ventas, que iban en aumento cada año, nos ofrece Colombini, nos ofrece, nos informa que se van a expandir por toda Europa, y que dentro de España quieren empezar con cinco tiendas. Una de ellas la quieren en Andalucía, que aquí se la podíamos ofrecer, entonces, evidentemente, antes que nadie, nosotros nos propusimos para quedarnos con la franquicia de Colombini. En principio pensamos poner, dentro nosotros tenemos un showroom, en FDC Interiorismo, allí en Bormujos, y pensamos poner una pequeña distribución, una pequeña parte, un córner, con el mobiliario de ellos. Pero, aceptando la invitación para conocer la fábrica, después de ver las instalaciones, después de ver el mobiliario, el diseño que tienen, las tendencias, después de ver el potencial humano, económico y de diseño que tienen ellos, lo vimos claro y dijimos, vamos a montar nosotros una tienda abierta al público, exclusivamente con Colombini Casa. Que es lo que se abrió el 14 de enero, como yo decía, en Bormujos. Correcto. ¿Qué tal fue la inauguración? ¿Qué tal fue la fiesta de inauguración? La verdad es que fue un éxito, porque hicimos una inauguración, cuando estuvimos reunidos todos los que son amigos, clientes, y sobre todo, un grupo muy interesante, para que participaran también de la inauguración. Incluso estuvo el cónsul de Italia, el señor Ruiz Verdejo y Sigurtá, que la verdad es que nos apoyó mucho con toda su presencia, y la verdad es que fue un éxito, tanto a nivel de que les gustó mucho cómo había quedado la exposición, cómo había quedado, y cómo es la organización de todo. Sobre todo, la verdad es que no hay que hacer. Estamos viendo imágenes, precisamente, de la inauguración. ¡Qué gran día, ¿no, Daniel? Sí, un día importante, porque es el culmen de una proyección, en la que al final se termina montando lo que es la exposición completa. Se ha hecho un trabajo importante, un desarrollo importante de decoración dentro de lo que es la exposición, estamos hablando de 250 metros. Ha sido cambiar totalmente el showroom que nosotros teníamos antes, de alta decoración, se ha quedado una nave con la EFSC de interiorismo, y la otra íntegramente de Colombini. Entonces, es quitar toda una nave de lo que había de alta decoración, y modificarla para meter Colombini casa, y la verdad es que han sido cuatro meses de reloj. Desde el 1 de agosto, que empezamos la obra, hasta el 1 de diciembre, ha sido un cambio rápido, porque había que terminarla, porque teníamos una fecha de inauguración prevista, y la verdad es que es muy interesante. Tengo entendido que una de las razones del éxito de Colombini es que se ha conseguido algo que me parece muy interesante, el equilibrio entre el diseño, la calidad del diseño italiano, y la calidad de los materiales. Correcto. Tú sabes que ese equilibrio no siempre se da en el mundo del mueble. El tema de Colombini es muy interesante, y nosotros, de hecho, hemos apostado muy fuerte por ello, en ese sentido, porque es una fábrica que une el diseño italiano a un precio asequible. Nosotros tenemos otras fábricas, dentro de nuestra exposición, en la otra parte, donde hay muebles italianos de muy alto nivel, pero también a precio italiano. Y entonces, con Colombini Casa, lo que consigue esta fábrica es que, al estar todo muy robotizado, todo muy mecanizado, estamos hablando de una fábrica con 250.000 metros cuadrados de fabricación, con seis plantas diferentes dentro de Italia, mil empleados, una fábrica que está casi facturando un millón de euros diarios. ¿Un millón de euros diarios? A nivel mundial. No estamos hablando de una fábrica de unas dimensiones normales. Es una multinacional que está... Sí, sí, se está expandiendo por todos... Estados Unidos... Estados Unidos, toda Europa, Asia, Rusia, tienen sus tiendas, ya se están montando también tiendas en Rusia. Estamos hablando de una empresa muy, muy importante. Y además, me explicabas, Daniel, hace un momento, que lo llamativo de esas fábricas de Colombini es que es la imagen que tenemos de los lugares donde se montan coches. solo que en vez de montar coches se montan muebles. La fábrica, lo que hablábamos antes, para conseguir este nivel de diseño y de precio tan asequible, tan bueno, la única manera es porque está todo robotizado e informatizado, todo industrializado totalmente. Es la sensación, cuando tú llegas a la fábrica, es la misma sensación cuando se ve en la televisión los brazos robóticos de fabricando coches que se ven constantemente. es igual. O sea, unas cadenas de producción y de montaje alrededor de toda la fábrica son cinco plantas. Una empresa, una fábrica con cinco plantas, eso no es normal. Normalmente, las fábricas están en una planta. Pues esta tiene cinco plantas. Y ahí, todos los procesos de fabricación están todos robotizados. Aún así, tienen mil empleados. O sea, fíjate tú el nivel de volumen de trabajo que allí hay para conseguir que esté todo robotizado, pero aún así hay mil empleados. ¿Cuál sería, el estilo Colombini? ¿Cómo definirías tú el estilo de todo eso que vamos a encontrar en Colombini Casa aquí en Sevilla? El estilo Colombini principalmente es una casa funcional, una casa moderna, una casa de diseño, una casa muy actual. Es una... Esa es la línea principal. Tienen varias líneas de trabajo, como son los dormitorios juveniles, como son los dormitorios de matrimonio. Dentro de los dormitorios juveniles, por ejemplo, Ducati. Ducati nos ha autorizado a la fábrica, es la única fábrica que está autorizada a hacer un dormitorio exclusivo, con sus colores corporativos, con sus tiradores, con sus fotografías, incluso en los cabeceros, con los pilotos de ellos actuales que se pueden intercambiar. Eso es un potencial importante, un argumento de venta importante. Claro, nadie tiene un dormitorio Colombini. Entonces, el apasionado de las motos, aquí, el muchacho, el chiquillo, que le gustaría tener algo relacionado con las motos, tiene la posibilidad de tener un dormitorio Ducati. Y lo tenemos puesto en la exposición, además. Aquí, en Bormujos, ahora vamos a decir dónde. Está en el escaparate. ¿Qué estamos viendo, Daniel? Pues lo que estamos viendo es un... Yo diseñé un apartamento dentro de la misma exposición y diseñé un apartamento de 34 metros cuadrados. Ni uno más, ni uno menos. 34 metros cuadrados. 34 metros cuadrados. ¿Y qué caben 34 metros cuadrados? Pues lo que se está viendo. Tenemos, desde ese mueble de cocina, por ejemplo, ese es un mobiliario donde tiene fregadero, vitrocerámica, frigorífico, campana, sitio para poner la vajilla y queda todo integrado. Todo integrado dentro del mueble. Tiene, al lado a la izquierda, hay un mueble de televisión, hay una cama de matrimonio de 1,60 con arcón, armario vestidor dentro de esos 34 metros, un armario vestidor de 4 metros, hay un sofá litera y hay una litera. O sea, en 34 metros cuadrados he diseñado un apartamento en el que caben seis personas durmiendo, con cocina, con zona de televisión, armario y otro lado. Y, hombre, así dicho, puede resultar agobiante de palabra. Pero cuando tú lo ves al natural, te das cuenta de que todas las personas que están entrando dicen que es increíble cómo se ha conseguido esta amplitud. Pero, claro, para poder conseguir en 34 metros esa amplitud, hay que tener el mobiliario adecuado. Hay que tener el mobiliario adecuado, si no, no se consigue. Claro. Y yo tengo aquí el folleto y hay algo que me llama la atención, Daniel. Los colores claros y luego, por otra parte, si nos vamos a los juveniles, mucho colorido. Sí, sí, sí. Todo el tema, ellos tienen un catálogo extensísimo y muy bonito de tema juvenil, de dormitorio juvenil, donde destacan los verdes pistachos, los lilas, los rojos, los azules y, sobre todo, es un tema de diseño sin competencia. O sea, ellos están implantados en un segmento en el que han conseguido esos precios, por lo que hablábamos antes, de calidad, de diseño y de precio, por el tema de robotización y cuando tú ves esos productos al natural, porque una cosa es verlo en fotografía, pero al natural es realmente impresionante. Es impresionante. Y además, me parece, los veo aquí dormitorios ya no juveniles de matrimonio muy elegantes. Se conjuga el diseño lineal del mobiliario típico italiano, de diseño bueno, y se mete, por ejemplo, unos cabeceros en Capitoné donde conseguimos fusión de estilo. Hoy en día, los decoradores, como he comentado, yo soy decorador de entrevistas, entonces, estamos uniendo lo que son el clásico con el moderno para que una casa, lo que se llama fusión de estilos, que no quede ni una casa totalmente clásica ni quede excesivamente moderna de diseño porque quedan frías. Las casas excesivamente minimalistas quedan muy frías. ¿Cómo se consigue rebajar? Fusionando estilos. Poniendo algunas piezas de corte clásico donde se consigue calidez, donde se consigue la unión y que el resultado total no sea una casa de San Gelas. Bueno, he visto aquí en el catálogo algo que ya he pedido a Daniel Pascual que me lo miren. Este puff no sé si ustedes van a tener ocasión seguramente sí de ver este puff que reproduce periódicos. Periódicos americanos. Periódicos. Y creo que también en esta línea tenéis otras cosas. Sí, hay algunas cosas de relojes de pared. Esos son complementos para decorar. Porque una cosa importante también es que cuando vas a la tienda... ¿Lo han visto ustedes de cerca? Cuando se va a la tienda muchas veces los clientes tienen el problema después de que bueno, sí, ya tengo el mobiliario pero ¿qué complemento le pongo? Es como muy sevillano un traje de gitana. Claro. Un traje de gitana necesita un traje bonito y sus complementos adecuados porque si no después el resultado final no es lo mismo. Entonces para conseguir que la casa de uno quede como se ve en la fotografía lo ideal es que además del mobiliario se tengan preparados los complementos adecuados para ese tipo de mobiliario. Es muy importante. Los complementos... Eso están todos ahí en la tienda. Daniel, los complementos te decía como los detalles en la vida son siempre muy importantes. Muy importantes. Muy, muy importantes. Estoy convencido que muchos espectadores usted seguramente se estará preguntando. Muy bien, me interesa, me gusta todo lo que el señor Pascual acaba de contar aquí en Gira la Televisión. Pero ¿dónde puede encontrar todo esto? ¿Dónde estáis? Bueno, nosotros estamos en la tienda esta en Bormujos en el polígono al margen en la calle Gordales en la B26 y B27. Además también está la web corporativa que es colombinicasa.com donde se puede tranquilamente desde su casa ver todas todas las líneas de producción tanto de dormitorios juveniles comedores dormitorios de matrimonio y un capítulo importante que no hemos hablado que son las cocinas. Colombini compró Febal Febal es una de las fábricas más importantes que hay en Italia de cocina. Cocinas de diseño impresionantes. Son como unas terminaciones de ensueño. Y la compró Colombini y nosotros la tenemos en distribución en exclusiva para todo lo que es Sevilla, Cádiz y Huelva. Entonces, es interesante. En Bormujos Polígono al Margen Calle Gordales Naves 26 y 27 y colombinicasa.com Pues allí tienen ustedes los móviles y los complementos para su casa. Yo te voy a devolver la visita, Daniel. Sí, te espero. Iré a verte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Y ustedes no se vayan dentro de cinco minutos seguimos juntos aquí en Giralda Televisión. Ríoja 13. Gracias. 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 Gracias.